Hola compis, mirad que os traigo hoy unos tuecos súper fáciles, sencillos y rápidos de hacer con goma eva. Lo vamos a utilizar para nuestra doctora Nekane y os sirve para ponerlo también en cualquier proyecto que tengáis de personal sanitario. Son muy sencillitos, son muy bonitos y lo vamos a hacer en un momento. Si quieres ver cómo lo he hecho, te invito a ver el vídeo. ¿Me acompañas? Bien, pues vamos a empezar con nuestro zueco. Vamos a empezar como siempre por nuestros patrones. Vamos a tomar la piernecilla, perdonad un poco mi voz hoy, pero voy de alergia hasta arriba. Muy fatal. Mirad, vamos a sacar nuestra parte de abajo, nuestra suela. Lo vamos a hacer alrededor de la piernecilla que tenemos preparada para ello. Vamos a hacer un poco mejor la forma. Y ahora os voy a decir lo que vamos a hacer en un solo paso, aunque vosotras podéis hacerlo en dos. Mirad, esta es la suela de esta piernecilla. Entonces, como lo vamos a hacer en un zueco, lo que necesitamos es que nos quede con suficiente fuerza como para que se mantenga sola de pie. Para ello vamos a hacer una cosa. Mirad, de la parte de la suela que hemos dibujado vamos a hacer un contorno muy pequeño, ni siquiera de medio centímetro, como 3 o 4 milímetros. Y vamos a hacer alrededor de todo lo que sería nuestra suela. Aquí dentro vamos a hacer un sándwich con un cartón. Y lo que yo no quiero es que ese cartón se me vea por dentro o por fuera del zueco. Lo que quiero es que todo me quede dentro, embutido, como si estuviésemos cosiendo. Para ello voy a hacer esta otra suela. Yo voy a utilizar el mismo para hacer las dos partes. Si vosotras queréis hacer uno, un patrón y después el otro, como os resulte más cómodo y más fácil. En esta ocasión también el zapatito tiene derecho e izquierdo. Y son zapatitos de kitipón, zuecos de kitipón. ¿Veis? Yo he hecho dos líneas. Voy a cortar por la de fuera. Recordad siempre las que coséis que no utilicéis la misma tijera. Para papel, goma eva y demás, que no sea solo para tejido. La que tengáis para corte, solamente para corte de tela. Y la que tengáis para manualidades, solo para manualidades. Así evitaremos tener problemas con la tijera y que no nos corte. Yo voy a hacerlo así. ¿Veis? Yo lo tengo cortado de esta forma. Me voy a coger un trocito de cartón. Y lo que voy a hacer va a ser cortarme un trocito de suela, como si fuese la que yo voy a poner. ¿Veis? Dibujo todo el contorno. Este cartón lo he comprado ahora. Cuando he estado en mi pueblo, lo compré en una librería. Lo he comprado para probar. A ver cómo me resulta. Es rígido, pero es muy delgadito. Entonces, si me gusta, ya os diré cómo se llama, porque ahora mismo no me acuerdo. Es más resistente que el cartón pluma, pero no sé qué tipo de cartón es. Ya os digo que voy a ver si recuerdo cómo se llama. Mirad, como esta parte es lo que yo voy a embutir, lo que voy a hacer va a ser a la inversa. Igual que aquí he cortado por la parte de fuera, aquí voy a hacerlo por la parte de dentro. Porque lo que me va a quedar dentro de ese sándwich va a ser el cartón. Si utilizáis cartón de reciclado, podéis tranquilamente utilizarle. Y si queréis darle más consistencia, en caso de que no encontréis un cartón rígido, yo os recomiendo que si tenéis, por ejemplo, tipo de estos de cereales, unáis dos trocitos de cartón y lo pegáis con cola blanca. Hace un efecto muy muy duro, queda muy duro y queda con bastante consistencia. Si tenéis cartón duro, pues mucho mejor. No tenéis que hacer ese paso. Bien, pues, ¿veis? Me queda un poquito más dentro que esta parte. Así todo lo voy a quitar un poquito más. Porque luego, cuando pegue la goma eva, lo que quiero es, precisamente, que no se vea nada. Que me quede completamente embutido. Bien, pues ya, una vez que lo tengo así, voy a pasarlo a goma eva. Para trabajar la goma eva, yo os recomiendo que no utilicéis lápices. Que utilicéis brochetas, sobre todo para la hora de marcar. Porque el lápiz ensucia y la brocheta no. Vamos a cogernos la parte de la suela. Voy a cortar aquí. Y así creo que lo vais a ir viendo mejor. Voy a cortar la suela dos veces. Porque ya os he dicho que vamos a hacer un sándwich. Y esta la vamos a cortar por la parte exterior, por la parte más grande. Y ahora recortamos. Para esto no necesitáis patrones. No necesitáis moldes, como le llamáis en algunos países. Con esta forma de hacerlo. Y con vuestras, con vuestras piernecillas y los pierdecillos de vuestras muñecas. Podéis hacerlo a la medida que necesitéis. Porque modificar patrones a veces es un poco complicado. Muchas veces pensamos que modificar un patrón es hacerlo más grande o más pequeño. Y muchas veces no es así porque, digamos, que quitamos toda la forma de ese patrón. Os lo digo porque soy patronista y sé muy bien lo que quiero decir con ello. Mirad, vamos a cogernos nuestras suelas. Yo tengo este pie que es el izquierdo. Y voy a hacer el derecho. Y lo voy a pegar así. Ahora sí que voy a cubrir mi mesa de trabajo. Porque voy a utilizar cianoacrilato como pegamento. Y es un pegamento muy, muy fuerte. Me gusta mucho porque es muy bueno de aplicar. Y es muy rápido. Pero es muy peligroso en contacto con según qué material es. Aquí solo le vamos a dar un poquito al centro. Para que se nos aguante nuestro cartón. Fijaos, es que pega súper, súper rápido. Ahora vamos a cogernos nuestra suela, la parte de arriba. Y ya sí que vamos a hacer el sándwich. Mirad, vamos a ir pegando justo solo por la zona de Agomaeva o Fuami. Y queda completamente sellado. Es un pegamento muy, muy bueno. Pega muy rápido. Pega por calor y realmente queda bien, bien cubierto. Bien, pues ya tenemos la suela. Ahora, siempre que utilicéis este tipo de pegamento, por favor, cerrarlo bien y no sigáis trabajando hasta que no lo tengáis a buen recaudo. Porque ya os digo que es muy, muy fuerte. Esto lo que hacemos solamente es, pues, quitar algún piquito o alguna cosita que nos haya quedado para igualarlo. Y ya tendríamos la base terminada. Y ya tendríamos la base terminada. ¿Veis? Quedaría de esta forma. Izquierdo y derecho. Ahora, sobre esto, vamos a trabajar con la plancha. Mirad, ponemos nuestra plancha a calentar. Vamos a cortar un trocito de Agomaeva. Yo lo estoy haciendo en azul azafata, azul ducados. Es un azul oscuro, aunque probablemente en el vídeo se pueda ver morado o malva, pero os recuerdo que es azul. Mirad, vamos a cogernos lo que sería la piernecilla, la parte del pie, y lo vamos a cubrir. Mirad cómo se come el pegamento. Donde cae, lo come todo, absolutamente todo. Vamos a hacerlo de forma que baje un poquito y que nos cubra la parte de delante. Vamos a cortar por aquí. ¿Veis? Vamos a hacer que nos cubra desde la parte donde hace la forma de la piernecilla. Que nos quede aquí bastante para poder tirar y poderlo termoformar. Y ahora aquí lo que vamos a hacer va a ser cortar un poquito, porque está muy largo. Y de aquí también. Ya veis que no os doy medidas, que yo voy a ojo. Bien, pues una vez hecho esto, vamos a cogernos nuestro trocito de Agomaeva. Lo vamos a cubrir con un papel. Podéis utilizar papel de horno o, como yo en mi caso, un simple folio. Ya veis que es nada. Vamos a cubrirlo y vamos a pasar la plancha. Yo me voy a ayudar de este bote para poder termoformar ese picecillo. Este es un bote de cristal que hicimos hace un tiempo. Fue un reciclaje, la verdad es que bastante bonito, con decupas. Y mirad, lo utilizo para los botones. Os dejaré el enlace por si queréis echar un vistazo. Porque la verdad es que con los botes que vamos gastando en las casas, que muchas veces tiramos, podemos hacer cosas tan chulas como esta. Y sobre todo prácticas, porque ya veis, yo tengo como 8 o 10 botes o quizás 12. Y los tengo llenos de cositas pequeñas que a veces se me pierden por el taller. Bien, pues con cuidado de no quemarnos, cogemos nuestra Agomaeva. Cogemos el picecillo. Y lo vamos a termoformar. Vamos a cogernos un lateral, otro lateral, vamos a tirar de la Agomaeva y vamos a darle la forma al pie. Así, de esta forma, tal cual. Intentando que no nos quede ningún tipo de pliegues. Aguantamos un poquito hasta que la Agomaeva se enfríe. ¿Veis? Todos los pliegues están abajo. Vamos a aguantar un poquito aquí. Y cuando ya lo tengamos, soltamos y nos queda, mirad, ¿veis? Nos queda una forma de medio círculo, de la forma del picecillo. Yo voy a cortar un poquito aquí y voy a hacerle como un poquito redondito. Y ahora lo vamos a pegar. ¿Veis? Una cosita así. Pero necesitamos esta forma del pie. Vamos a seguir. Bien, pues ahora vamos a dar el siguiente paso. Nos vamos a coger este trocito que hemos termoformado. Nos vamos a coger nuestra suela mirando, posicionándola al derecho. Sabéis que es el piecillo derecho. Y vamos a cogernos así y vamos a poner encima lo que hemos termoformado. Para hacernos una idea de la altura que necesitamos para este pie. ¿Veis? Iría desde aquí hasta aquí. Pues ahora quitamos la piernecilla, centramos y vamos a poner, por ejemplo, un par de alfilerillos, para que vosotras lo vayáis viendo. Y aquí ponemos otro alfilerillo. Y esta parte la vamos a bajar. Y cuando veamos que tenemos todo bien, bien, bien cubierto, hacemos la forma más redondita. Y ya lo tendríamos preparado para pegar. Antes de pegarlo vamos a hacer los agujeros. Pues mirad, yo estos agujeros los he hecho con este aparatito. Es agujereas y después los va recortando. Este otro si queréis, para no hacerlo con tanto agujero, porque sí que os recuerdo, yo estos tuecos los he hecho para las fofuchas. Y las fofuchas, la parte interior, sobre todo como si fuese un zapato, yo lo he termoformado del mismo tono que este azul. En el caso de esta muñeca, como si esta fuese la parte termoformada, yo la pondría de azul en fofuchas, pero en la muñeca es un color carne. Entonces, cuando metáis la pieza, espera, voy a buscar su pieza. Al meter el pie, ¿veis? Queda el blanco. Entonces, o ponéis un calcetín del color del sueco, o bueno, si queréis ponerlo blanco. Yo solamente os comento lo que se transparenta, ¿veis? Se ve mucho el color piel. Entonces, o bien hacéis esto, o bien con la punta de una brocheta vais, digamos, y vamos perforando la guma eva. Mirad, si queréis hacer muchos, muchos agujeros, ¿veis? Podéis hacerlos así. Es muy sencillo. Que os quedan los agujeros menos transparentes. Entonces, cuando lo pongáis sobre el pie de la muñeca, no se os va a ver esos agujeros como yo tengo aquí. Como he hecho uno de esta forma, voy a hacer otro pinchando. Entonces, vamos a cogernos, por ejemplo, aquí un agujerito. Esto sí que os recomiendo que lo hagáis antes de terminar la muñeca. ¿Veis? Yo, por ejemplo, lo voy a hacer así. Si utilizáis este aparatito, debéis hacer estos agujeros antes de pegar lo que sería la pala a la suela. ¿Vale? Si lo hacéis de esta forma, no importa. Podemos hacerlo primero asegurar todo lo que es el zapato y después lo vamos a clavar. Por lo tanto, vamos a empezar a pegar desde aquí. Este creo que me sobra. Este trocito. Pía derecho, que es este. Así. Bien, pues entonces vamos a cogernos nuestro pegamento y vamos a ver que los dos nos queden más o menos a la misma altura. Que sí que nos quedan. Y ya directamente vamos a pegar. Mira, vamos a cogernos un lateral y vamos a poner el pegamento justo aquí, en este filito de aquí. Vamos a pegar justo al borde de abajo. Ahora nos vamos a quitar de aquí este alfiler, para no pincharnos, le vamos a venir aquí enfrente y vamos a pegarle aquí también. Y ya todo el contorno. Se queda pegado, pero súper rápido. Por eso me he quedado sin uñas. Se ha llevado todo el esmalte. Debes tenerlo lejos de los peques de la casa. Es muy, muy peligroso este pegamento. Porque tiene una forma de pegar bastante fuerte. Súper rápido, no da tiempo nada. Bien, pues ya que lo tenemos así, mirad qué bonito que queda. Le vamos a coger... Yo he cortado una tira de medio centímetro por todo el contorno del sueco. ¿Veis? Para que me quede aquí de sobra para poder pegarlo. Por lo tanto, voy a hacer primero esto que me apetece hacer los agujerillos. Vamos a hacer, por ejemplo, otro aquí. La goma eva, cuando la tengáis termoformada, recordad que se queda súper finita. Tenéis que tener mucho cuidado porque no queda con tanta dureza como antes de manipularla. Bien, vamos a cogernos la parte de aquí atrás. Vamos a poner un poquito de pegamento. Y vamos a pegar justo al borde de lo que sería la suela. Yo la suela se la he puesto azul. Podéis ponerlo marrón, negro, el color que queráis. Blanco también queda muy bonito. Vamos a ir poniendo justo solo en este trocito hasta llegar a la zona donde está el sueco, donde está la pala. Y ahora cuando lleguemos a la zona de la pala ya sí podremos poner pegamento en la tira. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora cuando lleguemos aquí medimos que nos quede justo para cortar a ras. Y vamos a cortar de esta forma. Y ahora abrimos un poquito y pegamos. Y ya tendríamos nuestro suequito. Mirad qué mono que queda. Le vamos a poner también una tira que también he cortado de casi un poco más de medio centímetro y lo he cortado. Mirad, yo tengo este montón de tijeras. Es que yo he hecho, he trabajado muchísimo la goma. He hecho muchas fofuchas. Y estas tijerillas, mirad, tienen diferentes formas. Esas es las cuchillas, la parte de dentro. Las hojas, ¿veis? Tienen diferentes formas. Entonces, según lo que yo voy necesitando, voy cogiendo una u otra. En esta ocasión, esta tira la he cortado con esta, que es como un zigzag. ¿Veis? Esta hace unas ondas grandes y pequeñas. La verdad es que son súper chulas. Yo las he gastado mucho y las utilizo mucho. Con este tipo de tijera he sacado este trocito de de tira para poner en la parte de atrás. Voy a cogerme su piernecilla derecha. La voy a meter dentro. Y ahora voy a cogerme este trocito desde aquí. Lo voy a pasar por la parte de atrás y lo voy a fijar aquí. ¿Veis? De esta forma. De la parte que yo he estado haciendo los agujeros con este aparatillo, le voy a hacer lo que son dos botones. Mirad, perforo aquí y perforo aquí. La máquina está ya tan gastada y tan usada que no termina de cortar. Pero, con paciencia, me saco aquí mis botones. Tengo que comprar un montón de materiales. Pero ahora hacía mucho que no no hacía cositas con Comaeva ni con Foami ni hacía nada con estos materiales y la verdad es que cuando he ido a coger para haceros este tutorial me he encontrado que no no corta. Pero me la voy a comprar porque vamos a hacer muchas muchas cosas con Comaeva. Es un material muy bueno de trabajar, es muy barato, es muy fácil de encontrar y se hacen cosas súper súper bonitas. Vamos a hacer muchas más cositas con la Comaeva. Bueno, pues esto es como si fuese un botón. entonces, a esta medida yo voy a venir aquí le voy a hacer por ejemplo una esquinita, mirad, un corte y un corte. Y de esta forma voy a pegarlo aquí. le pongo una gota, nada, muy poquito y lo engancho aquí. Me da igual cómo queden porque no tiene nada que ver uno con otro pero yo creo que con un tutorial y un par de modelitos quizás os hagáis más idea que hacer solamente uno. por eso os voy a hacer así estos dos y vosotras decidís porque ya así veis cómo queda. Bien, pues ahora aquí más o menos a la misma altura pongo otra gotita aquí y pego. Y ya de esta forma voy a ponerle su botoncillo justo ahí dándole un pequeño toque y aquí exactamente igual lo vamos a poner aquí y aquí y mirad ya tendríamos hecho el zoco de enfermera es que es súper súper fácil de hacer se hace muy rápido y la verdad es que queda súper chulo tenemos dos modelos con dos piernecillas mirad así nos quedan los dos modelos de zuecos diferentes veis ya según más os gusten pero muy similares muy muy para salir del paso que por supuesto son los que compramos en Aliexpress en Amazon son súper bonitos pero que estos que hacemos nosotras también nos quedan muy muy chulos podéis ponerlo lo que queráis unas flores no sé lo que os ocurra una cruz roja lo que queráis y hacerlos del color que más os guste como veis tienen suficiente estabilidad porque se mantienen perfectamente de pie es una buena idea para hacer nuestra doctora o nuestra enfermera nuestro personal sanitario ya os digo me encanta la goma eva y voy a seguir haciendo tutoriales para vosotras con este material bueno pues este ha sido mi proyecto de hoy espero que te haya gustado espero que los hagas que te resulten fáciles sencillos de hacer y no perdáis de vista este material porque vamos a hacer muchos muchos proyectos en este taller si te ha gustado estos zapatitos estos tuecos estos complementos para personal sanitario ya sabes regálame un like que te lo agradezco enormemente y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amiga chao chao